Los habitantes de las comunidades rurales en Cajeme recibirán especial atención de parte de la Dirección de Ingresos Municipal al llevarles una unidad móvil donde los contribuyentes puedan hacer efectivos sus obligaciones con el pago de los prediales. La directora de la Dirección de Ingresos, Ivonne Sánchez Cornejo, dijo que durante el mes de enero contarán con un programa para incentivar a los ciudadanos con atractivos descuentos para poner al corriente sus patrimonios. Una unidad móvil de recaudación, ellos van a tener un 5% adicional en cada uno de los meses, que significa que vamos a empezar en enero con un 25, febrero 20 y así sucesivamente va a disminuir a un 15% en lo que es el mes de marzo. Aquí es muy importante algo que hemos estado observando, de repente la gente tiene mucho desconocimiento acerca de los descuentos. Aquí las personas que son jubiladas o pensionadas tienen un 50% de descuento, tanto las madres o padres solteros, viudos, de personas que son jubiladas o pensionadas, así como las personas que tienen capacidades especiales. Sánchez Cornejo explicó que además del pago de prediales, recibirán también cobros de multas de tránsito y si los contribuyentes liquidan de años anteriores adicional a la actual, contarán con un 100% de descuentos en sus recargos. Habló también que tienen un reto fuerte para la administración municipal y saldrán adelante con la participación de la sociedad. Al cierre del 2018, en cuanto a prediales, pues traíamos una cantidad bastante considerable, que son 398 millones, cerrando números. La carga que se hizo para prediales del 2019 son 198 millones, que digamos entre lo vencido y la cartera actual, estamos hablando alrededor de 596 millones. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informo para las noticias. Tomás Valenzuela.